¡Hola! Soy Temporal72 y bienvenidos a un nuevo episodio de... TEMPORAL REACCIONS Bueno, como estoy volviendo el canal más activo otra vez, tengo que volver a reaccionar a otra banda que me ha gustado en esas reacciones y este es el cuarteto de Nos. En algunos comentarios vi que reaccionara a la canción que se llama ¿Cómo pasa el tiempo? Entonces esta es la reacción de hoy. Empecemos de una. No se les olvide suscribirse antes de que empiece la reacción. Gracias. No sé cómo vaya a sonar. Vamos de una. Subamos esto. El volumen. Ok. Ok. No me ha esperado algo así electrónico. Es curioso. Es para algo más rockerito. Pues siendo sincero, obviamente. Siento que al inicio me parecía similar a una de The Offspring. Que hace... Esperen la pongo un momentico para que se me acuerda cuál es la que estoy hablando. Sí, esa. Que se llama Come Out and Play. No sé, se me llamó la atención eso. Empecemos otra vez. A ver. Sí, es un grupo parecido, pero obviamente el sonido que están utilizando acá es mucho más como de batería electrónica. Entonces, es curioso. Y están los sintetizadores ahí. Que el tiempo es oro y yo no pienso derrochar dinero. Por eso antes de dormirme hoy quiero afirmar que este fue un día más y no un día menos. El tiempo solo es algo que ya no importa. Parece como un dios que los pecados no perdonan. No lo puedo hacer obedecer. Aunque ya los sintetizadores ahí pierden, pues, protagonismo. Porque ya entra la banda en sí. Ya se siente el sonido de la batería. Y se siente el sonido de las guitarras. Está muy curioso ese arreglo. Me gusta bastante. Bueno, ya escuchamos. La guitarra entra. El tiempo solo sana, lo que ya no importa. Parece como un dios que los pecados no perdonan. No lo puedo hacer obedecer. Apuran ni detener. Solo quiero poder aprovecharme de él. Y usarlo como él siempre me usó. Ese acuerdo estuvo interesante. Ese me gustó. Me gusta mucho la manera como se va desarrollando la canción. Como van metiendo textura tras textura. O al inicio obviamente se siente el sintetizador. Luego la guitarra va entrando acá. Y hay otra guitarra que va haciendo como rellenitos al mismo tiempo. Entonces me gusta mucho. Y me gusta mucho como van creciendo todo. Y no. Pero tengo que devolverme un poquito. Lo siento. Es que cuando pausas. Porque algo me parece muy curioso. O muy interesante. Entonces tengo que decirlo. Retrocedamos un momentico. Y ya me concentro. Es que igual esta es una primera reacción. Esto de verdad es una primera impresión. Y esto es lo que me parece apareciendo esta canción. Me está gustando mucho. No me estaba esperando de eso. El tiempo solo sana. Lo que ya no importa. Parece como un Dios que los pecados no perdonan. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. No lo perecer. Apurar ni detener. Solo quiero poder aprovechar de él. Y usarlo como él siempre me usó. Ah, ya golpeó ahí. Sin lamentarme que se me escurrió. Porque el mañana de ayer es hoy. Voy contemplando como... ¿Qué? Esto no me lo será. Creo que entonces era el precoro. Pero en el precoro volvieron a hacer el mismo sintetizador del inicio. El que es un rellenito que hace... Entonces es el precoro. Y no me esperaba eso. Voy contemplando como pasa el tiempo. Al mismo tiempo. Rápido y lento. Mezclaré dualidad y sí mismo. Miro el reloj y me dice ahora mismo. Sé que ni un segundo va a devolverme. Por eso estoy en un miedo. No quiero perderme. Y si me distraigo y no lo agarro. Bolobolo, bolobolo, bolobolo. ¡Uuash! Ush, me gusta mucho la atmósfera del coro y la melodía. Nos recuerdan a quién fuimos, sino a quién somos. Y cuando llegue el turno de enfrentar, no se puede combatir. Eso lo aprendí de Saturno y de Cronos. Vale más quien deja huella y no quien más dura. Y algo que perdura puede ser abrumador. El que se atrevió a decir... Me gusta mucho ese sintetizar. Y lo ponen... Es que no sé si sea un sintetizador o sea un instrumento. Porque suena mucho como una kalimba. O suena mucho como... Una celesta. Es como algo como medio percusivo. Pero metálico. Y me gusta mucho. Rellena muy bien la atmósfera. Bueno, sigamos. Otra vez. Pero sabes, fue otro timbre. A ver si no sale la segunda voz. No sé cómo sale. Ay, qué bonito. Ese es un botón rítmico. Culpamos al tiempo de todos los mares. Debatiendo en una interminable tertulia. ¿El hi-hat? ¿El hi-hat? ¿Qué? ¿Se acorda? No me lo esperaba. Ah, ok, ok. Uy, qué chévere. Decimos que queremos ser inmortales. Me gustan mucho estos arreglos. En un día de lluvia. No lo quiero como excusa poner. Cuando algo no logré conseguir. No fui yo el que... Esa armonía está curiosa. De hecho, eso aguanta para un análisis. Yo creo que va a ser el análisis. Esa es acción. Y no le voy a ir. No hará de amanecer. Uy. Vamos. Uy. Miró como pasa el tiempo al mismo tiempo rápido y lento mezcla de dualidad y cinismo Miro el reloj y me dice ahora mismo Si me distraigo y no lo agarro Y es el... Es el bajo del puente Me encantó Me encantó esta canción Qué buenos arreglos Qué buenos arreglos Como con la segunda canción Me encantó Bueno, para los que no han visto este canal Acá hacemos una improvisación Cada vez que escuchamos la canción Es una primera improvisación Entonces es simplemente improvisar Con la primera impresión que tuve de la canción Así que obviamente no sé qué vaya a pasar Entonces esta canción me encantó Va a ser divertido Ahí ya creo que tengo la tonalidad Entonces vamos de una Eso va a ser chévere Dicen que el tiempo y el olvido son hermanos gemelos Que el tiempo es oro y yo no pienso derrochar dinero Por eso antes de dormirme hoy quiero afirmar Que este fue un día más y no un día menos El tiempo solo sana lo que ya no importa Parece como Dios que los pecados no perdonan No lo puedo hacer obedecer Apurar ni detener Solo quiero poder aprovecharme de él Y el salvo como es siempre en el sol Sin lamentarme que se me escurrió Porque mañana de ayer es hoy Voy contemplando como pasa el tiempo Antes no entiendo rápido y leo No ves ya de dualidad y sí mismo Miro el reloj y me dice ahora mismo Sé que hay un segundo Va a devolverme Por eso estoy teniendo el tiempo a tenerme Si me distrago y no lo agarro El se encarga de arruinarlo y destruyendo todo Nos recuerda no a quien fuimos sino a quien somos Y cuando llegue el turno de enfrentar No se puede combatir Es solo al protir y desacto no el recono Vale más quien deja huelza y no a quien más dura Y algo que perdura puede ser abrumador Se atrevió a decir que el tiempo todo lo cura Seguro que en un sábado no tenía menor Soy otro anónimo en su eternidad Por eso me sigo y no lo agarro Si algo me desespera es esperar Voy contemplando como pasa el tiempo Al mismo tiempo rápido y leo Me extra de tu anónimo en su eternidad Y si mismo miro el reloj Y me dice ahora mismo Sé que hay un segundo Va a devolverme Por eso estoy teniendo el tiempo a tenerme Y si me distraigo y no lo agarro Solo que me tiren a mí No, no sé, yo lo agarro Si algo me dice ahora mismo No, 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 no Nah tea, yo lo agarro Cuidamos al tiempo de todos los males Debatiendo en una interminable tertulia Decimos que queremos ser inmortales Y no sabemos que hacer un día de lluvia No lo quiero como excusa poner Cuando algo no logré conseguir No fui yo el que quiso el tiempo perder Fue el tiempo el que me perdió a mí No lo puedo desperdiciar Pensar en esconderme de él Aunque quieras al gallo matar No dejaré de amanecer Cuando te llamo y me volvamos al viento Arte escondiendo rápido y lento Me esclare tu alidad y si mismo Quiero el reloj y perdís ahora mismo Sé que pienso el tiempo va a devolverme Por eso es que yo quiero perder Quiero volverme Si me distraigo no lo hagan Al final se me fue un poquito el final Porque no me acordaba exactamente cuál era el corte del final Entonces no pude acabar en la nota que quería acabar De hecho estaba tocando este re Quería acabar en el mi Que fue la nota que hice al final Pero pues ya se había acabado la canción Entonces quedó un poquito raro Me gustó mucho Me gustó mucho Pues en el coro como se dan cuenta Yo acompañé la voz Y pues había pedazos que se prestaban un poco para los solos de guitarra Que eran como las secciones del puente Y si un pedazo que es el que le quiero hacer el análisis Creo que voy a sacar un video pronto con el análisis de ese pedazo De los acordes del puente En ese momento no sé qué acordes son Entonces ahí me fui No supe bien qué tocar en ese pedazo Porque ahí se sale de la tonalidad En los versos intenté hacer un poco más rítmico Y acompañar armónicamente lo que hace todo Porque ya en la atmósfera ya llena mucho Entonces pues no quería saturar mucho esos pedazos Y no, la canción me gustó Tiene muy buena vibra Tiene una melodía muy pejosa en el coro Los arreglos, los sintetizadores que escogieron me gustó mucho No sé, en general los timbres que escogieron me gustaron muchísimo Y como llevan todas las secciones de la canción Y los pedazos que sorprenden Ya sea como rítmicamente, armónicamente, a nivel de texturas Me gusta muchísimo Entonces, muy buena canción Gracias por la recomendación Dejenme más en los comentarios, porfa Bueno, creo que eso sería todo Si me quieren apoyar, acá está mi Patreon Ahí tienen acceso a todos los videos que han sido bloqueados por YouTube Y también poder dar votación sobre las reacciones, el link está acá arriba También solo les olvide suscribirse al canal Dejenme saber qué opinan, sus comentarios o recomendaciones Y también me pueden seguir en mis redes sociales Está mi TikTok donde subo contenido distinto, un poco más chistoso Y mi canal de Twitch Donde voy a volver a hacer directos Pues haciendo reacciones y tocando música Ya los espero Entonces espero que estén muy bien Y los veo en el próximo video Que tengan buena noche o buen día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!